Si quieres tomar un desayuno delicioso, variado y económico, vente al DAT BAPUX. Este es el DAT BAPUX, es una cadena de pastelerías que vende los pasteles mágicos y los desayunos que acá se llaman FRUSTED. Son económicos, variados y siempre te vas a quedar contento con todos los sabores. Ah, y para terminar, esta pastelería fue más o menos inaugurada en el año 60 por una señora con su esposo y luego su hijo ha continuado y ahora tiene 100 tabacos. Es una maravilla, un negocio extraordinario. Confusing. Gracias. Gracias.